Los accidentes cerebroasculares son alteraciones permanentes o transitorias de una o varias partes del encéfalo, ocasionadas por un trastorno en la circulación del cerebro. Es decir, ahí existe una alteración en la circulación cerebral que conlleva que se afecte una o varias áreas del cerebro. Esta puede ser ocasionada por dos causas. El hemorrágico en el que se rompe el vasito es el que conoce a la gente como le dio un derrame cerebral y en el que se obstruye es lo que la gente conoce como infarto cerebral. Entonces existen dos tipos de accidentes cerebrovascular dependiendo del tipo de alteración en el riego sanguíneo. Esto quiere decir que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el causado por una ruptura y el que se da por una obstrucción. Para presentar este tipo de padecimiento existen dos factores de riesgo, los modificables y los no modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, no modificables? Uno la edad, otros son por ejemplo la herencia, la raza y existen otros factores de riesgo no modificables como son sufrir de hipertensión, sufrir del azúcar, sufrir de colesterol alto, el sedentarismo, el tabaquismo e incluso algunas arritmias cardíacas. Pacientes que padecen de hipertensión arterial, diabetes y no asisten a controles periódicos son propensos a sufrir un accidente cerebrovascular. Hay síntomas que son señales de alarma a las cuales se les debe prestar atención a tiempo, debido a que las consecuencias de esta enfermedad van desde una hemiplegia, que es la parálisis de una parte del cuerpo, hasta quedarse en el control de espíritu de interés. Voy a hablar muy coloquialmente, llega el paciente diciendo la urgencia, es que me levanté y estoy hablando raro, estoy hablando como raro, entonces si el paciente tiene algún de esos síntomas debe ingresar de inmediato al servicio de urgencia o por ejemplo, es que se me paralizó un lado del cuerpo, ¿cuál es el inconveniente que estamos teniendo? Que nos están ingresando muchas horas después de haber sucedido el evento. La idea más bien es una vez detectemos el síntoma ingresar inmediatamente al servicio de urgencia.